Aún no se consigue el financiamiento para concretar el proyecto del Museo de Anclas de Cozumel, que se viene buscando desde la administración pasada para edificarlo en la zona de la playa Casitas, debido a la dificultad para obtener recursos para obras que generen ingresos a los gobiernos, según indicó Ricardo Espinosa Freire, secretario técnico del Ayuntamiento. Bueno, no ha sido factible asignarle fuentes de financiamiento, no ha sido fácil encontrar fondos perdidos que puedan apoyar este tipo de propuestas y proyectos, entonces se sigue en la búsqueda de alguna posibilidad, pero no ha habido fuente de financiamiento que quiera impulsarlo. El funcionario indicó que actualmente los recursos que están disponibles se destinan principalmente a rubros como cultura y deporte, mientras que los proyectos turísticos están prácticamente detenidos ante el poco financiamiento para estos casos. No ha habido financiamiento, se requerían más de 42 millones, las gestiones con el Banco Interamericano de Desarrollo pues no terminaron, no se concretaron y pues actualmente se ha promovido con otras fuentes, pero tampoco por el tipo de proyectos son sujetas al financiamiento porque se está privilegiando la infraestructura básica de servicios públicos. Ricardo Espinosa Freire señaló que a pesar de esto el proyecto del Museo de Anclas de Cozumel sigue en pie en la actual administración, ya que sería de suma importancia para fortalecer el desarrollo cultural de la isla, tanto para los turistas como para los cozumeleños. Sí, está ahí en los proyectos que tenemos en el tintero, hay una gran cantidad por supuesto, pero pues no ha sido posible concretarlo. Hay otros proyectos que se anteponen en prioridad o que las bolsas de recursos exigen en sus aperturas programáticas que sean proyectos de tal o cual estilo. Entonces ahorita hay más posibilidades para privilegiar, por ejemplo, infraestructura deportiva que este tipo de obras que son proyectos productivos para el turismo. Y bueno, es un ente más cultural, un proyecto productivo de turismo, habría ingresos para la hacienda municipal que podrían canalizarse a cuestiones de promoción turística en la isla. Básicamente lograr un atractivo más para la isla, pero pues el tema ha sido complicado por ser proyecto productivo. Inclusive uno de los proyectos productivos que hemos impulsado, que ha sido de la tortuga marina, tampoco ha sido posible que sea beneficiado, porque está en el esquema de proyecto productivo, y es que es un proyecto de conservación. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Francisco Osorio. Gracias. Gracias. Gracias.